Para ver al Atlético Huila frente a Itagüí, el 1 a 0 llegaba acá bastante temprano en la segunda parte. Andrés Ricaurte con el remate y invocaba el 1 a 0 para las Águilas Doradas de Leonel Álvarez. Pero el 1 por 1 a los 20, Cristian Canga pase al medio de Álvaro Márquez. Muy atento entre las 5 con 50 para dar la igualdad al partido. Pero a los 23, Ricaurte, Cleider, alzate el centro y aparece Jorge Andrés Aguirre para el 2 por 1 de Itagüí que volvía a estar en ventaja. Pero Huila iba a empatar y al blanco Canga de nuevo blanco, remata, Robinson Zapata tapa y Nelson Baragona en el rebote, en boca el 2 a 2. Y después a los 31, Cleider, alzate, como le rinde este jugador, buena acción individual, pase al medio y aparece Aguirre para el 3 a 2. Fue victoria de Itagüí, el equipo de Leonel Álvarez 3 a 2 sobre el Huila.